Música Hey, buenas chavales, pues estamos aquí Biffidus y yo, en otro partido más de FIFA 0-9 Y vamos a elegir un equipo al azar Y no vamos a tocar ni siquiera la línea suyo Lo digo por ti Así que, toma ¡Eso no vale! Venga, yo juego con el indio No Eso no, tío Ahí, ahí Con el indio, chaval Y voy a ganar Y para celebrarlo voy a hacer así Tu que tenerte? Mira, mira, mira Mira, 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 mira Golazo 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 Yo Quería matar viejo de allí, que no me caiga bien Bueno, vamos a Santiago O toma Marcelina el portero Es un equipo mexicano No, es un equipo mexicano Se llama indio, pero el equipo es mexicano, vale? Ah, que es mexicano Si, si, pero se llama indio Yo Pues serán los indios de América entonces Yo Mexicano Y yo, pero que ha hecho ese tío Se me voy a darle de cabeza Bueno, tío Ja Vamos Me da esa oferta Yo Trillo Uy Uy Esta ha sido la mano de Maradona Si, ya, claro La Maradona esta me ha hecho el tocado Coño ya Todos los parios Ja, ja Yo no entiendo las notas Yo le dan al balón, pero si Yo que se, son retras Porque esta después tan defensiva Porque si Ahí sale Saucedo No Que toque de cabeza Se sube la hueca Un nabo Esos mentiras Taftafan Taftafan Tuya No Hue Mía No No tío, por dios No hombre, por dios No Vamos No Vamos No Vamos No 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 Es que no ha cogido la estrella de aquí Se llama Papado Poulu Lo que tu digas Mira Papado Poulu Como es Vale tu Big King Ese se llama Murphy Vale Se la ha ido todo Yo 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 Pero si no tocado nada Se le da un pequeño toque Yo Madre mía Se entiende tan super ciclado Se tiene en la pierna derecha toda petada Y la izquierda Como el tío de avatar Pero el de la silla de ruedas Oooooooool No lo has visto, no lo has visto con tu cara Tu sabes que las notas de fifa se quedan pillados Cuando te vas a chocar a alguien Se pasa la escena Ya lo se Y se muere Y para evitar escenas violentas y de muertos Mira como lo hace, mira como lo hace Papado Poulu Bueno 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 Esa es Papado Poulu Jr Tu quieres un gode de aquí Tu quieres una entrada de un compañero Yo Yo Estudi Vamos a ver la cámara lenta Un momento Eh Parado De cabeza que yo De cabeza Yo No tío Ahí Eso si No Eso si Ahí Eh Esa es ahí Eh 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 Vale Vale Que va Vale Que voy Que voy Mierda Bueno Que voy Tío No Tío No Que retraso Tío Oh No No Mierda Que la saludo Voy a reemplazar Tío Madre mía Esa es mía De pecho Claro De pecho Hombre Esa es mía Esa es mía 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 Esa es mía cojones Esa es mía Es que he querido seguir para adelante pero no sé por qué no te ha hecho el ladrón ese para el lado Ah muy bien O vale Tío Si es la mía tío Que toque Bueno pásala Bueno Bueno Para juego Bueno 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 Detrás Que voy Chua Gol Gol He choqué gol Gol Uish No, pío Ahí va Máod Paul 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 Me cago Mía Yo vaya entrador Tío Yo Te la tiran suelo Tío Tuya portero Me cago Me cago Mía Mía Se tiene una pierna ortopedica Tío Te la apuesta al máximo la a 2p fao Yuuuuuuuuu Yuuuuuuu, pero donde va ese? Yuuuuuuu Jajaja Mira chileno, esta despejado Pfff Yuuchuquero Lado de nuca, ahora tiene un derrama Jajaja Uuuuuu No E-E Mira que juego, como juega en el indio, eh Mira Bueno, aso y todo Ay Yuuu Más serio ese manó? que no conmigo que se pide salva a la niña parada no tiene que ir suficientemente portero o no hay que pasar por encima vota que pasamos tirado no no tío por dios este partido está siendo aburrido no hay ni goles me voy a poner ya en serio fuera bueno se han salido fuera del campo de juego pero que dice yo me llamo papadopu no yo vaya parada chaval vaya parada con tiros que habías hecho ahí papadopu esa es mía 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 que dice que cabrón puto árbitro puto árbitro es que lo he comprado no se cuanto de dinero tendrá este equipo mira acumulado, mira acumulado, mira acumulado una 6 que no, pues mira 6 bueno parada ahí he visto de calidad de tiro eh no te acerques paulada porque después cuando yo suba el volumen no me va a quedar eso no te chile no déjame no esa es mía tú quieres ver como lo hago desde aquí, mira así así es como yo quiero ver no top top no top vale corre corre carbo, corre eso de malagueño malagueño que vive en ciudad real ah no tío he dicho ah no lool ¡Bueno! Me he retrasado ya. ¿Qué no cojones con eso? Me ha robado puro de nuevo. ¿Qué no? ¡Qué broma! ¡Con el robado puro! Mira cómo se juguea. Merecen morir. Mira, con este tío voy a marcar. Vale, lo dejo, creo. Ahí está, venga. Sí, al propio compañero. ¡Portero! ¡Vote por encima! ¡Vote por encima! ¡Mí no! Mira, mira. ¡Me cago en la puta! Menos malo. El nota no era para poder puro. Venga, no hay retraso. ¡No hay retraso! ¡Uy! ¡Só! ¡Maldá! ¡Casano a Faire Santa! ¡Buen pase alto! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, tío! ¡Pero abuelo! ¡Pero chuta! Son como los zombies. Son como los zombies, sí, sí. No, que esa palabra se ha ido a por ahí. ¡No! ¡No! ¡No, tío, por dios! ¡No! ¡No! Ahí está. Y ahora ese es para acá. Y ahora ese la manda para el otro lado. Y así sea. Juega. Como el Paz. ¡Este es formado Póbulo! No, era bajo, pero abajo es formado Póbulo. ¡Porque lo tengo! ¡Oh! He parado del portero, tío. He parado. ¡Todo! ¡No! ¡Todo! ¡No! Va a pasar un tú por encima. Tenga suerte. ¡Yo! 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 ¿Cómo será? ¡Como la pierde! ¡Penalte! ¡Esperate! ¡Penalte! ¿Qué te lo has hecho, chaval? ¿Cómo te lo has hecho? Mentira, yo lo sabía de verdad. No, sí, sí, lo he intentado. ¡Este va por el centro! ¡Claro! ¡Gol! ¡Gracias, Arby! ¡Gracias! ¡Qué bendío, hijo! ¡Ah! ¡Eso le pago dos euros a mí! ¡Qué ha... ¡Por verás otra vez con papado pulo! ¡Este no es! ¡Este es joven! ¡Este no es papado pulo! ¡Oh! ¡Qué toque de calidad tiene este equipo! ¡Ya! ¡El mío tiene cuatro, tres y media! ¡El mío tiene tres! ¡Y un cuarto! ¡Y un cuarto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni media, no! ¡Este equipo lo han hecho especialmente para tres y un cuarto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que es como si tuviese dos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¡Bueno! ¡No, tío! ¡Venga! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Eeeeh! ¡Dos zombis! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No se ha currado ni una jugada! ¡Que no te acerque al micro retrasado! ¡Que después cuando sube el... ¡No se ha currado! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡No se ha currado ni una jugada! ¡Ninguna! ¡Tan de penalti, guarra! ¡Pero la jugada ha sido buena! ¡Lo que pasa después de penalti es que ha provocado el gol! ¡Mira, pira, pira! ¡No! ¡Inicia el ataque el mismo portero! ¡Yo voy a por el balón! ¡Me han dicho que corra detrás del balón! ¡Vale! ¡Wow! ¡No! ¡Imposible! ¡Vale, chavala! Ese tío está súper silencio. Mostrán los míos, ¿no? Miren, miren. Mira. Esta es la pierna, ¿no? Porque yo lo digo. La va a perder. ¿Ves? Porque la pierna de otra vez, ¿no? Es una cosa, ¿no? En ese momento la... No, bueno, bueno, bueno. No, tío, por Dios. Sácalala ahí. ¡Sácalala ahí! No, tío, por Dios. Saca. Saca. No, venga, hombre. Venga. Venga, empanamiento máximo. Eso... Corre, Carbillo. ¿Cómo defiendes, vamos? Ya, ya, la deja pasando. Oh. Oh. Qué mierda de toque. Mira. Bueno. Así o faro. ¿No? Lillo. Salida ahí. Toma la puta. Para, güey. Que eres retrasado, tío. Es que no tengo... No tiene ni skill, tío. No puedo hacer ningún movimiento. Ya, no, ha hecho. Coño, chá. Eso es mía. Mira. Eso es mía, coño. Es que no tiene ni... Exacto. A este partido solo le quedan cinco minutos. Pero, a ver, a ver, a ver a retrasar... Que sigue campeando en el marcador. Se va solo... ¡PORTERO! Vale, vaya a retrasar por... Corre, portero, por ahí. Sí. ¡Siempre! ¡Soy full! ¡Para, tío! Bueno. Bueno, chaval. Bueno, ese sí. Vamos. 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 No. Yo, yo, penalti. No, te ha quedado tú solo. Yo no he hecho nada. Ya estaba en el suelo. No. No se ha acabado. Te has pita la farta. No, tío, por Dios. Gracias. No. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Oh. Que toque. ¡Espale! Vamos a la poga. Nos prorrogamos un ratito más. Al Gord de Oro, no. Le he dado, ¿verdad? Le he dado al Gord de Oro. Y este es el Gord de Oro. Míralo, 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 míralo. Pero está a punto. Está a punto. A ver si uno por lo más. No come. Por encima de la defensa. Mía. No, tío, pero tío, no me hagan esas cosas. Vamos a sellar la jugada monica. Fue la juego. Yo me callé así, tío. ¿Cómo corre, tío? Porque es ciclado, men. Ya no te va a perdonar ni una más. Yo te va a que me quede solo con el portero, tío. Lo que tiene que ver, tío. ¿Por qué corra más, tío? No se pica. ¡Lol, corre! ¡Corre! No, tío, por Dios. Ya está en la puerta. Ahí está. Y esa es mía. Se la pongo a este. Estaban fuera de juego. Pero no se ha visto. No, 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 no. Me llega a salir. Ah, me ha hecho el amago, ¿no? ¡PORTERO! ¡No! Voy a retras de un tío. Voy a formar de regalar un córner. Y verás tú, paverás. Que seguro que veo. Pues no. ¡Joni! ¡Pero engañá, pero para ese tío! ¡Pero engañá! ¡Joni! ¡Aaah! ¡Colta! ¡No, perante! ¡No, polla! No, no, tío. Bueno, que retraso. ¡Buah! Pero es que encima se lanza bien, ¿sabes? Sí, sí. No, tío. Fuera juego. Eso fuera juego. Eso fuera juego. ¡Garrate! Yuyo, pandas y nada. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la... ¡Puta! No, tío, por dios, no, tío, por dios, no, tío, por dios, no, tío, por dios. Mira. Yo me cago en los muertos. Nada más que hace gente de desconexación. No, tío, no. Pero si le da. ¡Macho! ¡Ganado! No. Tú te caes. Te caes. Casi yo la jugada ahora. Con papá. Pero... ¿Qué haces tú? ¡No! Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que... ¡Tú te crees! Esa es mía, coño. Pero qué retraso. Si yo le di a... A pase, ¿por qué sigue pegando? No. ¡No! ¡No! No puede chutar con el pie, tío. ¡No puede chutar con el pie, tío! ¡Ay, señor! ¡Que no! ¡Juan! ¡Qué asco de chaval! ¡Suerte tiene! ¡Me cago en la...! ¡Uy! ¡Suerte tiene siempre, tío! ¡Siempre todos los fallos! ¡Todos los fallos! ¡Que coche! ¡Que en verdad... ¡Pues ganando! Sí, un rabo. ¿Tocas un patado? ¡Ey, empatado dos penaltis ahí desde... ¡Ah, qué bendido! ¡Qué bendido esos penaltis, macho! ¡Uy, yo! ¡Ay, meja! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ya, mira, ya! ¡Mírala! Ahora, ahora se puede decir que sí vamos empatado, ¿vale? ¡Ya! Ahora se puede decir que vamos empatado. ¡Mírala! ¡Oh! Me creí que va a ser una chilena, ¿vale? Yo también, pero... Tendrá un nivel muy bajo. ¡No, tío, por Dios! ¡Yo! ¿Los ha visto? ¡Bueno! Te ha marcado, ¿vale? Sí, es claro. ¡Venga! ¡Portero! Yo creo que los ancianos de atrás no la pueden coger. ¡Va, que va, que va! ¡Mía! 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 ¡Sau, tío! Bueno, tío... ¡Esa ya sí! ¡Y esa esa mía! ¡Esa te la delito! ¡Esa mía! ¡Esa mía! ¡Y los notas tienen un retraso como cuando... Como no hay de a la X, ¡y los notas dejan robar la madre a los... ¡Portero! ¡Pero qué haces un normal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Portero! ¡Sí, no! ¡Portero! ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡Esa en callito! ¡Vale! ¡Y vos! ¡Voy a petrar! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Tenés un minuto! ¡Me cago en mierda! ¡Tío, tío, por las jugadas que hago, macho! ¡Es que son bonitas, tío! De ver, que tú dices... ¡Vaya pase! ¡Qué caridad! ¡Eeeh! ¡Pues nada, chavales! Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. ¡Likes, favoritos! ¡Y si queréis más FIFA! ¡Si queréis más FIFA, decirlo! ¡Y por supuesto! ¡Camero! ¡Dale! ¡Camero! ¡No, you're going to die!